Desde tempranas horas, algunos pobladores de Guando acudieron a la sede de Mapa Guaral en protesta del posible retiro del cargo de gerente de Mapa al ingeniero Fernando Vilches. ¡Vilches! 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 El pueblo de Guaral está pidiendo no la ausencia de Vilches, estamos pidiéndonos en la actualidad, ¡Vilches! ¡El ingeniero no puede salir porque está trabajando bien! ¡Vilches! ¡Vilches! Una pobladora refirió que el actual gerente realiza una loable labor y que debe permanecer en el cargo. Estamos reclamando porque según hay comentarios que van a sacar al ingeniero Vilches, yo no sé cuál es el motivo, porque igual es que la otra vez sacaron a uno, ponen a otro, traen a sus familiares, traen a su gente a trabajar y lo van a sacar a ellos. Guando no va a permitir ni el pueblo de Guaral, porque este es un trabajo sucio lo que están haciendo, señores. Nosotros somos acá los perdedores, se puede decir de Guando. Cuando nosotros cambian, hay gente, chiquillos, jóvenes, que vienen y no saben trabajar. La barba lo malogra, viene a una hora, ayer no hemos tenido agua y eso no es justo. Entonces en estos momentos nos estamos pidiendo que el señor Vilches no va a salir, que el señor Bazán vea en lugar de estar en estos problemas, que él vea esa pista, que vea cuántos sectores. Señor Bazán, póngase la mano al corazón y piense que hay gente pobre, señores, que con tres soles, con cinco soles están yendo al mercado, con dos, tres pescales, señores, yo lo veo. ¿Por qué no ven ahí, allá en el Amodelo, que en la vereda, señores, no se puede caminar? Que la gente tiene que pasar a la pista para trabajar. ¿Por qué no ven eso? Eso, señor Bazán, yo lo vi el otro día, pero ni siquiera, señor, me acerco porque yo sé que usted no va a hacer caso. Y si usted no hace caso, bueno, vamos ahí, a nosotros ya conoces a Wando, ya. Y cuando Wando se propone, ellos lo consiguen. ¿Ustedes creen que ha sido loable la gestión del ingeniero Vilches para que se quede en el cargo? Que se quede, el señor Vilches se queda, se tiene que quedar. ¿Pero que Dios lo hable la labor del ingeniero? Claro, por supuesto, por supuesto, al menos Wando cuando han estado al lado, al mismo lo han repuesto. Al mismo atiende al personal, no está como otro que se esconde. No está como otra persona que lo llame y no contestan. A eso vamos, señores. Nosotros no vamos a permitir que salga el señor Vilches. ¿Arenda sería también porque ustedes están en contra de la gestión del voto de Rosán, ya que entró a favor de... No, yo, mire, por mí puede entrar, como les digo, cualquiera puede entrar a la alcaldía, cualquiera. Pero no con injusticia, pues. No, con represalia con los trabajadores. No es justo. No, con represalia con la polita. Es que no es justo.